Mi nombre es Libertad Hernández. A mí me gusta mi México porque ahora ya no hay basura en las calles, está todo muy limpio. A mí me gusta mi México porque ya la gente está educada. ¿Educada para qué exactamente? Para no contaminar. Ya recicla los envases, ya los envases de cartón, los guarda para que se lleve la basura, divide también lo que es orgánico y no orgánico. Ya también aquí en mi país, en México, toda la gente también cruza por donde debe ir, hasta las calles. Ya también, aquí también lo que tenemos es ya un ambiente limpio en el que de repente es el esmob o el ambiente de Sara Fiere. Ya la gente también comparte sus carros, también utiliza lo que es menos la luz, también cuida mucho el agua, lo que antes no hacía, ahora la cuida mucho porque tiene una buena conciencia de que este nuestro país va a progresar más, entre más cuidemos el ambiente, entre más cuidemos los medios, los recursos naturales que tenemos y los vamos a explotar pero sanamente sin llegar a acabarlos. Así que sea sustentable todo lo que hacemos, sustentable en un ambiente de lo que es cordialidad. Y también, también, falta la permanencia con el medio ambiente, que lo podamos disfrutar sin destruirlo. Es lo que a mí me refiero, que ahora mi país es un México limpio, donde la gente tiene conciencia de lo que es ser un país que tiene sustentabilidad económica y también ambientalmente. Entonces, de todo, gracias.